En el centro paseño está ubicado la unidad educativa Natalia Palacios. A vista general está reluciente, pero cuando se ingresa, uno descubre que los estudiantes no pasan clases en buenas condiciones porque hay filtraciones de A. Hace un año atrás. Hace un año atrás. Ya. Como estas fechas ya habíamos quedado, y mire, un año pasó y no pasa nada. Mantenimiento, mantenimiento. Subalcaldía, una cosa. Educación, otra cosa. Y ahí nos complicamos también, ¿no es cierto? Porque todos asumen responsabilidades, cada uno tiene responsabilidades. Y a la hora de la hora, no, vos tenías que decir, no, eso no me corresponde a mí, le corresponde a tal, entonces nos complicamos un poco, ¿no? Los estudiantes de cuarto de secundaria pasan clases en pupitres de kinder. A veces los asientos son altos y las mesas chiquitas, a veces las sillas son pequeñas y las mesas más altas. Sí, nos inclinamos y a veces ya les para, nos estimamos también. Sí, las mesas son muy pequeñas y algunas están rotas. Y las sillas igual, se mueven. Sí. Otros estudiantes de menor grado deben aprender de su maestra con una de las cuatro pisadas en malas condiciones. Y empezamos a trabajar, ¿listo? Ya hemos dicho. La maestra que imparte clases en esta unidad educativa señala que la pizarra la reparó con papel el año pasado. Eso tuvimos yo, precisamente tuve que arreglarlo el año pasado y más bien que se ha ido manteniendo a través del tiempo, tampoco el turno tarde ni otros muchachos lo arrancaron, digamos. ¿Pero el tiempo usted puede arreglarlo año tras año? No podemos estar arreglando. Y para nosotros es muy incómodo, precisamente porque empieza a temblar el pizarrón y no se puede ni escribir claramente. Los estudiantes afirman que no pueden observar los números y las letras desde el fondo del curso. ¿Ven desde atrás el pizarrón? ¿Se notan las letras? No. Las letras son diferentes. Cuando salimos al pizarrón no podemos escribir. A veces los profesores dejan espacio y no se entiende la letra en la pizarra. Y necesitamos que arreglen para nuestra mejor educación. El director del establecimiento Muy Apenado afirma que las refacciones del municipio paseño no son tan reales como se anuncia. El municipio realiza el mantenimiento en cuanto a los edificios escolares, pero el mantenimiento que hace es básicamente del pintado. Y estos otros, como el cambio de vidrios, calaminas, etc., esa parte está descuidada. El jefe de desarrollo humano de la subalcaldía de la periférica se comprometió a subsanar las falencias. Si faltan algunas cosas, eso es lo que nos habló con el señor director. Y ese compromiso nosotros vamos a subsanar las cosas que justamente están faltando. Pero Clark aún no puso fecha para el cumplimiento. Vamos a hacer lo más antes posible. No le digo una fecha exacta, pero vamos a hacer lo más antes posible. Yo me voy a contactar juntamente con los entes correspondientes. ¿Para qué? Para que podamos yo pasarle un informe de esto y tratarlo lo más antes posible de subsanar. El concejal Mario Condoni señaló que seguirá fiscalizando otras unidades educativas del municipio de La Paz. Tiene que cumplir el alcalde su palabra y eso es lo que ha dicho. Y nosotros vamos a emitir nuestros instrumentos de fiscalización. Estos días, para la siguiente semana, juntamente con la Junta Escolar, vamos a convocarles para que se pudiera aprobar los instrumentos que hagamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!